Hola, hola, buenos días, pues estamos aquí en San Luis Atelotitlán, es la ruta del mezcal y venimos a esta fiesta, creo que es la primer fiesta artesanal aquí en esta población que pertenece también al municipio cercano de Tehuacán, Puebla y pues ustedes bien saben que las artesanías, nuestras bebidas espirituosas es muy importante y es muy de suma importancia que nosotros promuevamos nuestra propia cultura, nuestras propias artesanías, aquí están, acá abajo verán a diferentes maestros mezcaleros, ellos en un momento más nos explicarán del proceso del mezcal en esta población de San Luis Atelotitlán. Pues ustedes bien saben que Noyolotin se caracteriza por promover nuestra cultura, nuestras raíces y el conocimiento ancestral, ya que son cosas que no debemos de perder, forman parte de nuestra propia identidad, forman parte de nuestros rostros, de nuestros corazones y pues esto es lo que somos, somos mexicanos y como mexicanos debemos apreciar lo que hay en nuestro país. Ahorita por ejemplo vienen representantes de otros países, pues apreciar lo que hay aquí en esta comunidad de San Luis Atelotitlán que es la ruta del mezcalero, y pues bienvenidos sean todos. Mucho, mucho, mucho. Bienvenidos, mis amigos. Gracias, muy bien. Gracias. 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 Gracias.